He venido a la ciudad de Quito con el fin de extender mi mano y poderles manifestar que ya tenemos primeros buenos resultados con respecto al diálogo. Los ecuatorianos somos gente de paz, queridos amigos. Estamos obteniendo los mejores resultados del diálogo con los hermanos indígenas. Sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto. Me alegro mucho de que todos en conjunto, tanto hermanos indígenas, cuanto habitantes de todas las ciudades, estén pensando fundamentalmente en mantener la constitucionalidad, la democracia y la paz como lo había recalcado. Hermanos indígenas, jamás los he ofendido, nunca les he ofendido, siempre los he tratado con respeto y cariño. Y ahora quiero hacerlo nuevamente. Darles un abrazo sincero de agradecimiento por haber llevado esta marcha en paz, por haberse librado de los elementos perniciosos. Ellos nunca más volverán, como ustedes siempre, queridos hermanos indígenas.